En Barcelona, España, el Consejo de Acreditación para Universidades Emprendedoras y Comprometidas, ACEU, hizo oficial el otorgamiento de la acreditación internacional Engaged University a la Universidad de Magdalena por alcanzar la excelencia en estándares de compromiso social. El doctor Thorsten Klieff, presidente del Consejo de Acreditación, y la doctora Linda Landines, directora ejecutiva, entregaron personalmente la acreditación al doctor Pablo Vera Salazar, rector de Uni Magdalena, quien asistió acompañado de otros funcionarios de la Alma Mater, al Foro Anual de la Comunidad ACEU 2023. Muchas felicitaciones a todas las personas de la Universidad Magdalena, a los estudiantes y a todas las personas de la región. Sabemos que esta acreditación es muy importante y de verdad que es un reflejo del commitment que tienen ustedes con el compromiso social y el desarrollo de la región. La entrega de esta acreditación en el evento que congregó a más de 400 expertos de 112 universidades del mundo visibilizó internacionalmente a Uni Magdalena y su propuesta de valor de transformar vidas y territorios a través de la educación superior. Uni Magdalena sigue resonando por conformar el ranking exclusivo de las 12 universidades del mundo que tienen el sello de ACEU y saca la cara en Latinoamérica por ser la única cuyos programas y proyectos con impacto en las comunidades están certificados por la Agencia Internacional. Universidad del Magdalena, aún más incluyente e innovadora.